Bueno, voy a tratar de hacer lo que es un tuner usando la Tokaxi B. Acá estoy usando el 2012, pero creo que en el 2012 también se puede hacer el normal. Voy a configurar la que es el datum. Acá ya tengo preparados los puntos del túnel, solo los túneles. Listo, ya está importado. Para apaguearnos bastante hay que ver esto en lo que es en 3D. Presiono la tecla Shift y el botón central del mouse y lo muevo. Pero como ahorita no está disponible en la vista en 3D, se va a desaparecer. Entonces hay que regresar. Click, propiedades, mostrar, planta, no, modelo. Está desactivado, lo activo. La parte de la etiqueta que me dio un poco en la descripción. Yo lo he trabajado así, eje 1, tb1, tb1. Ahí no se ve nada, pero la vista en 3D, Shift, otro en central del mouse. Se ve exactito. Ah, yo necesito para lo que es túnel, una superficie con todo lo que es techo, otra superficie con todo lo que es piso. Otro para todo lo que es la cara derecha y la cara izquierda. Tiene que ser hecho. Ya vamos a crear el grupo de puntos para todo lo que es de arriba. Crear nuevo. Vamos a ponerle piso que es más fácil. Básico, descripción. Incluir. Y seleccionamos uno por uno. Acá no se distingue mucho lo que es techo con el piso. 3D. Check, botón central. Y selecciono. Y selecciono todo lo que es arriba. Este. Y este de acá. Sigo seleccionando. Ok. Y si todo va bien. y lo selecciono a ver, como se está bien, piso, seleccionar y lo hizo Tello Tello 277 leyista hay que hacer lo mismo, pero coloqué piso no le colocó el techo éste techo básico 재fección incluir selecciono el dibujo y selecciono el formo las secciones yo voy a considerar la derecha según la entrada, como yo se que la entrada es aca, la derecha seria esto que seria a mi izquierda, pero yo lo pongo según la entrada del tool voy a una derecha, por ejemplo, al enviar la derecha ahora es el hecho de la derecha se me enlcera en la izquierda nos podemos hacer de hacer una derecha con números frecuencidos seleccionar el dibujo shift, botón central ahora todo lo que es izquierda T1, T1, T2, T2 T3, T3 T4, T4 T5, T5 T6, T6 T7, T8 T5, T5 iba, T5 T7, T5 T6, T3, T6 T4, T5 T7, T7, T8 T5 T5, T1, T7, T6 T8, T8, T7 cap y 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 que salió el techo a ver el techo no y 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 ya lo que es la no podría arreglarlo pero lo que es el techo piso sí así que vamos a hacerlo ahorita y entonces vamos a borrar lo menos lo que es el piso entonces propiedades ahorita ponemos no mostrar izquierda no mostrar el techo no mostrar si todo va bien el piso y listo desde arriba y ya entonces hay que arreglar lo que es triangulación seleccionó editar superficie entrecambiar arista o como sea que está escrito en inglés no sé este es el problema que vaya a eje con eje eje 1, eje 2 hacerla así y listo hay que poner luego uniforme a ver como sale listo acá definitivamente salió creo que ya está ahí está a ver 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 si salió un poco mejor a ver acá también se puede ver lo que es las curvas de nivel las que aparecen acá de ahí se puede arreglar manualmente clic editar estilo de superficie modelo y acá si te dan cuenta que curva de nivel extra está apagado lo que es modelo acá es planta prendido pero modelo no entonces lo pongo acepta y cuando lo pongo a mis objetos ya salió la curva ahí está solo la maestra puedes ponerla en las otras también lo puedes poner directamente con el shift botón central del mago ahí está la curva vamos a regresar ya a ver lo que es el techo a ver piso propiedades vamos a mostrar techo entre 5 copia f de ratas listo ahora hacemos lo mismo arista a ver a ver si está bien creo tan 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 ya ya creo que ya está ya creo que ya está vamos a mostrar todos a la derecha propiedades la izquierda izquierda piso background yo creo que ya está listo selecciono visor objetos y hasta acá y lo que si no se puede hacer es la parte de acá incluso el profesor manco también creo que se rindió el hijo de hacerlo manualmente ya lo tienes casi todo ya pues que se hace si no puede acá también eso más que todo porque la triangulación siempre hace en 2d puedo así decirlo desde acá acá tiene que poner esta línea y en 3d ya se se deforma todo ya que el protesto ya es bastante creo yo vamos a crear los perfiles a ver como sale si me acuerdo vamos a achicar más el texto a ver la triangulación si está por la fura entonces hay que estar estilo visualización triángulos no tan 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 ya entonces hay que hacer los perfiles para ese perfil hay que hacer un alineamiento insertar cuál es la alineación cuál es la alineación eje túnel eje emplazamiento túnel no es básico no es básico ninguno aceptar nosotros sin curva sin curva ese perfil hay que hacer todo lo que sé así que comenzamos aquí vamos punto punto eje 1 y acá y acá aquí fue juntos eje 2 eje 3 eje 4 eje 5 eje 6 eje 6 eje 7 el eje eje 8 eje 8 que está cuál el segundo y ahí ya está alineamiento Así creo el perfil, creación de perfil a través del perfil, alineación eje tunnel con la topografía del piso, añade Creo que también podría hacer lo que es el techo, vamos a poner el piso Se lo creen, no lo dibujen, no importa, visualización de perfil, crear visualización de perfil, ese mismo, eje tunnel, cualquier nombre, profile view, ahora vamos a editarlo un poco Lo dejamos así nomás, ya siguiente, siguiente Muchas opciones con no conozco, crear, a ver, y salió así, voy a aceptarlo Así me ha salido, eso es lo que es el piso, ahora faltaría lo que es el techo, ahora tengo que crear otro, alineación Y no me quede, a ver, voy a la barbita santa Ah, ¿qué estoy haciendo? Jorge, o dos, cuatro, cinco, topografía, cuatro, mil Tunel 2 Ya Entonces, ¿qué hacer? Acerca, que pesada Ya, hay que hacer otro, pero lo que es el techo Ya, ojalá que no me voy a ver Alineación El ambiente es crecer, alineación Eje en túnel Techo Eje, acá el túnel Básico sin etiqueta Creo que ya está la configuración anterior, entonces No sé, bueno Acá hay que tener cuidado T1, que es el techo, ya sé que es el techo Vamos a intentarlo en tres días, pero creo que es más fácil Chips, control central de mouse Y acá A ver No sé si me acepta El eje 2 Se vencería acá Siguiente punto T3 T4, no sé si sabrá esto Nunca he hecho así T4 T5 T5 T6 Acá se ve la sección, no, clarito T7 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 Visualización 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 Eje túnel T7 No Cabe perfil y superficie T7 T7 No sé si lo puedo agregar acá Túnel, techo No, se va T7 T8 Ah, debía hacerlo en el mismo punto No qué importa He hecho otro, ya Techo Añado Dibujar de frente Tengo dos, pero bueno seria que fuera uno solo, o como guste el cliente, ya se supone que eso es lo que iba a pasar aca, a ver como se hacía, la opinión es editar, ahi esta perfil se propuesta, seleccionar el perfil de origen, que es este, se hacer visualización del perfil el destino, que es esto, ya se supone lo que es, tan 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 tan, no se si se puede borrar, si, ya esta pegado, este es mi techo, no, mi piso, mi techo me voy a dar, hasta ver las secciones con que yo estoy casi seguro que no va a salir, para eso hay que hacer un Future Line, linea de muestreo, seleccionar la alineación, que seria el eje, eje es este, coleccion, ya, que incluya todo, ya ok, aca, por intervalo de pk, la anchura hay que ponerle pk 2.5 a cada lado, no creo que es mucho, incremento en trajente cada 10, que no es curva, no, inicio si, al final intervalo también, acepto, enter, salio, eh, ahora queda esto, de ahi no me salio, crear varias vistas, eje tunel, coleccion 1, solo creo 1, seccion, pero lo mas tampoco se como funciona, asi que lo dejamos asi, claro, salio, ajah, algo, ya eso ya creo, no, 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 ya esta todo, faltaria lo que es el area, no, volumen, en el 0 creo que no salio nada, porque esta demasiado, ya sabido, esta demasiado aca, no se si se podra mover esto, F3, si, entonces ahi estan las secciones, salio, no estoy seguro, pero si, creo que esta se arregla, ponerla, si pongo las secciones, la escala correcta, bien, 1,000, y salio longa algo, ah la que feo va a salir, no importa, 1,200, ya esta las secciones, pero para ahi no necesitaria area eso, mas, el area eso sobre 2 por al, por la, altura, que seria en realidad la altura seria la distancia de aca aca, bueno, todo es, mas 10, mas 10, mas 10, asi que no hay problema, ah, pero estas secciones no concordan con las mia, no, ya, no importa, profesor torres nunca reviso, ya, entonces, el area eso si no se que hacer, pero vamos a intentar algo, vea, suponiendo que el tunel es, como 2 metros, no, metro y medio, y tambien tiene metro y medio de ancho, esta haciendo, esta es una prueba, no, no grabe, hablamos, vamos a hacer, vamos a hacer. Gracias.